Nos encontramos aquí en Bosques de las Lomas. Ya se enojaron algunos vecinos que me dicen que solo estoy trabajando en las pensiles, en la Nahua, en Tacuba, en Tacubaya. Digo, la verdad es que estamos trabajando en todos lados. A ver vecinos, véngase a darle aquí al árbol. La idea es hoy hacer una brigada intensa de mantenimiento aquí en la zona de Bosques de Boguetes. Trajimos unos guayabos, que son árboles frutales. Y bueno, aquí está la jornada. Del lado izquierdo es Coajimalpa. Y del lado derecho es Miguel Hidalgo. Estamos balizando. Tenemos aquí las jornadas de balizamiento. Hoy hicimos un trabajo conjunto Coajimalpa y Miguel Hidalgo. De este lado es Coajimalpa. De este lado es Miguel Hidalgo. Aquí está un área que una vecina tiene adoptada. Y vamos a entrevistarlos. A ver aquí, vecinos, están haciendo un descanso. Saludan al Periscope. Muchas gracias. Muchas gracias por ayudarnos a rescatar Bosques de los Boguetes. Buenos días. Hola. Hola. Hola, de la Pahot. Hola, de la Pahot. Estamos aquí viendo el tema del bosque. Esto era un bosque. Y hay que recuperarlo. Y las vecinas, sus hijos, hay un trabajo intenso. Y bueno, cuéntale a los demás vecinos cuál es la idea. Bosques de las Lomas tenemos miles de metros cuadrados de áreas verdes que se han abandonado. No tenemos jardineros, no tenemos agua. Estamos juntando unos grupos de vecinos para hacer proyectos integrales que funcionen a largo plazo. Riego por aspersión, captación de agua pluvial, cisternas, andadores, alumbrado con paneles solares. Que Bosques sea el pulmón de la Ciudad de México los próximos 100 años. Que estemos reforestados, que tengamos especies propias. Que se acabe tanto agua huete que solo se está cayendo. Que cada árbol que se cae se pueda sustituir. Eucalipto. 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 No, los agujeros. ¡Ahuahuete no! ¡Ahuahuete no! ¡Ahuahuete no! ¡Ahuahuete no! Hablaba de encontrarnos al huehuete. ¿Dónde está? No dije, no vi ninguno. Y a ver, aquí está la Pahot. No, está de parte de la diputada Abril Trujillo. Ah, ¿de Guasimalpa? No, no. ¿De dónde la diputada? De encuentro social. Ah, de encuentro social. De Iztapalapa. Ah, de Iztapalapa. Así es, pero estamos acá por solicitud de los vecinos de Bosques. Ok, ¿y tú sí eres de la Pahot? Nosotros somos de la Pahot, la Comunidad Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Ok, y a ver, cuéntenos qué han pensado de esta zona. Nos convocó la diputada Abril para apoyarlos y ver cómo se tiene que mejorar estas áreas verdes en las que están preocupados los vecinos de Bosques. Aquí estamos, nos dicen que vamos a tener mesas de trabajo. ¿Y la Pahot en qué nos puede ayudar? En orientarlos, qué se puede hacer. Tenemos una norma ambiental en donde la tenemos que respetar para ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer aquí. Órale. Un plan de manejo a largo plazo, a mediano, a corto y a largo plazo. A largo plazo, pero me parece muy bien ahí con los vecinos. Y aparte, no es el único parque que hay. Hay muchísimos parques y queremos rescatar todos. Queremos hacer que los parques de bosques sean todos estándares. Pero un poco bosque, ¿no? O sea, recuperar bosque. Exacto. Que sean como más que jardines, que digo, está bien esta parte, que sean bosques. Hay muchas barrancas y todo, pero nos urge rescatarles. Ok. Pues gracias, vecinos de Periscope, que ya están despiertos. Este, acá está la gente. Ya amaneció. Ya amaneció. Miren cómo me dejó mi hijo las uñas. Este, aquí les voy a enseñar. Me comí las uñas de que no salía del antro anoche. Este, así que yo me dormía a las 3 de la mañana. Y no sé por qué a los jóvenes les gusta eso. Yo me pregunto, ¿verdad? ¿Qué necesidad? ¿Pudieras quedar con sus papás a cenar y a ver películas en la casa? No, pues yo digo, pero... ¿Puedo entrar en pijama al antro y sacarla? Con eso la amenacé. Yo así lo salgo. Le dije, oye, ya estoy aquí afuera y voy a entrar al antro y ando en pijama. Y salió inmediato. Es que me dijo dos y eran dos y media y no salía. Entonces, bueno, aquí vamos a plantar unos guayabos. Aquí está el personal de la delegación Miguel Hidalgo, algunos vecinos voluntarios. Estamos trabajando en toda la, pues, camellones, balizando, bacheando. Pues, este mantenimiento que solemos hacer en las colonias. Este, y pues, no, esta es una delegación que tiene sus contrastes. Aquí vamos a revolver la hoja. Y ya estamos abriendo, no, un hoyito, un hoyón. Este, les mantengo informados. Por ahí me reportaron un colchón y una tele en el periódico, en un periódico, en el periódico Reforma. Vamos a ir a buscarlo. Parece que fue un desalojo que hubo aquí en Bosque y se quedaron ahí las cosas en la calle. Y, pues, les mando un abrazo desde esta zona, de verdad, bella de la Ciudad de México, José de las Lómez. A ver, jóvenes, me encantaría poder quitar los vendedores ambulantes de la Alameda Tacubaya. Aquí tiene que ser un trabajo coordinado. Hay dos mil puestos ambulantes. Díganme cómo me meto yo a levantar los puestos ambulantes. Tenemos que hacer un programa de regularización. Y es el caso de Tacuba. Tacuba y Tacubaya, se dejó crecer el problema. Y, pues, yo ahí estoy solicitando el apoyo del gobierno de la Ciudad de México para poder entrar a... Lo que sí estamos quitando es a los vendedores de droga, a los vendedores de micheladas, a los que venden pornografía, películas piratas. En eso sí estamos. ¿Ok? Bueno. ¡Gracias!